Bienvenidos a este espacio, mi nombre es María Estefania Ibanegas. Soy licenciada en música y musicoterapeuta de Compensar. Hoy estaremos hablando de los beneficios de la musicoterapia en primer empate. Gracias por ver el video. Definir la musicoterapia implica partir de la estrecha relación que ha existido entre la música y el bienestar de los individuos a lo largo de la historia de la humanidad. Para comprender cómo los beneficios de la música empiezan a ser experimentados en civilizaciones antiguas y posteriormente llegan a ser documentados desde el ámbito científico, se evidencia cómo la musicoterapia surge y se va construyendo al integrar conocimientos de la ciencia, del arte y la salud. En 1996, la Federación Mundial de Musicoterapia define a la disciplina como el manejo de la música y sus elementos musicales como un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para de esta manera satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Pero esta definición fue tomada y complementada por diversos musicoterapeutas reconocidos que a partir de su práctica profesional en esta disciplina y la teorización de los procesos de intervención, proponen otras definiciones que permiten reconocer otros elementos que entran en juego al definir esta disciplina, tales como el contexto en el que se desarrolla, la orientación y formación del terapeuta y el enfoque usado en el tratamiento. A continuación, veremos algunas de esas definiciones. Alvin, en 1997, menciona que la musicoterapia es el uso dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación, reeducación y el adiestramiento de adultos y niños que padezcan trastornos físicos, mentales y emocionales. Kenneth Brucha, en el 2007, en su libro Musicoterapia, Métodos y Prácticas, hace referencia a la definición de la musicoterapia como un proceso complejo, sistemático y en continua evolución, como un híbrido interdisciplinario entre la música y la terapia. De igual manera, hace referencia al vínculo que se crea por medio de la musicoterapia entre el niño y el terapeuta, mencionando que es uno de los elementos más importantes y destacados del tratamiento, ya que por medio de esa empatía, los niños pueden llegar a manifestar mayores conductas musicales, favoreciendo su interés y aumentando sus niveles de atención y concentración. Asimismo, en 1998, la musicoterapia la definí como un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta ayuda al cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas, se vuelven fuerzas dinámicas de apoyo. En el 2011, la Federación Mundial de Musicoterapia revisa y expone de nuevo la definición más acorde a la realidad y a la actualidad terapéutica. Menciona que la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades en busca de optimizar su calidad de vida, mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y en general su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la construcción clínica en la musicoterapia están basadas en estándares profesionales según contextos culturales, sociales y políticos. Las anteriores definiciones evidencian que la música y la salud se encuentran correlacionadas, aportando al bienestar de los usuarios en sus diferentes dimensiones, cognitiva, física y psicológica. Se diferencia de otras terapias principalmente porque la música es el elemento principal desde el cual se establece comunicación y se facilitan los procesos acordes a las necesidades identificadas por el terapeuta. La música es una dimensión en el ser humano, por tal motivo la musicoterapia nos ayuda a potencializar las habilidades de los niños a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel emocional, a nivel social. Por medio de la musicoterapia se pueden favorecer los procesos de aprendizaje y estimulación musical en todas las etapas de la vida. De esta manera se convierte en una herramienta que ayuda a los niños en su desenvolvimiento y desarrollo integral. Resulta muy importante mencionar que la didáctica en la musicoterapia dirigida a la primera infancia se encuentra inmersa, es decir, que por medio de juegos musicales y de actividades lúdicas se cumplen objetivos terapéuticos a partir de la práctica musical individual o grupal. Como he mencionado anteriormente, el uso de la música en primera infancia se convierte en una herramienta que favorece los procesos de desarrollo de los niños. La musicoterapia infantil crea espacios donde prevalece el juego, favoreciendo los procesos de creación musical de los niños, el control de emociones y el autoconocimiento. El hacer música de forma colectiva hace que los niños aprendan a relacionarse de otra manera con sus pares, lo cual potencializa sus habilidades sociales, mejora la espera de turnos, la escucha activa y la creatividad. En los espacios que utilizamos técnicas y metodologías de la disciplina, favorecemos la creación de espacios sonoromusicales en los cuales se desarrollan los objetivos planteados. El canto al entonar canciones ayuda a que los niños aprendan la estructura correcta de las palabras y las frases, por lo que es una excelente herramienta para potenciar el lenguaje. Además, estimula el aparato fonatorio, a la vez que mejora la memoria y la asociación neural. Por medio de la música, podemos favorecer el desarrollo integral de los niños, potencializar sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Hablemos de audición musical. Este tipo de terapia es perfecta para fomentar la atención y el reconocimiento de sonidos, a la vez que ayuda a relajar o activar a los pequeños en función de la música. También sirve para estimular el lenguaje y desarrollar la memoria de asociación. En los juegos musicales, se trata de actividades basadas en un instrumento o en una acción musical en las que se siguen determinadas normas. Lo mejor es que se puedan aplicar en cualquier tratamiento, pues favorecen el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la concentración y la memoria. También estimulan la coordinación motora, por lo que son perfectas para los niños que tienen problemas motrices. En la composición de canciones, podemos ver cómo esta técnica fomenta la creatividad y la imaginación infantil. También estimula la asociación de palabras, el desarrollo del lenguaje y la memoria de vocación. Básicamente, el niño debe componer una canción cambiando una letra que ya conozca o creando una nueva melodía. Al tocar un instrumento, no solo se requiere un conocimiento, sino una habilidad motora, por lo cual es un buen ejercicio para los niños que tienen alguna discapacidad física o algún problema de coordinación. También es una excelente herramienta para desarrollar la capacidad auditiva y la memoria de fijación. Existen muchos beneficios del uso de la musicoterapia en los niños. Entre estos están, potencializar las funciones cognitivas. Se ha demostrado que la musicoterapia mejora la atención y la concentración de los niños, a la vez que estimula la fijación de nuevos contenidos. Además, es una herramienta para fomentar su imaginación, creatividad, formación de conceptos y agilidad mental. Asimismo, contribuye a fomentar el aprendizaje y la resolución de problemas. La musicoterapia contribuye a fortalecer la autoestima del niño, haciendo que se sienta más seguro y confiado de sí mismo. Este tipo de terapia puede reducir los síntomas de depresión en niños con problemas de conducta. Fortalece la expresión corporal A través de la musicoterapia, los niños adquieren y desarrollan sus habilidades de expresión corporal, agudizan su discriminación auditiva y refinan su coordinación motora. Además, aprenden a vocalizar y consiguen liberar la energía reprimida. Si se conjuga con el baile, puede ser una excelente terapia para tratar los problemas musculares y óseos. Por último, estimula la maduración cerebral y fomenta la socialización. La música ayuda a los niños a expresarse. Es una manera para motivarlos a salir de su zona de confort e interactuar con el resto de las personas mostrando su verdadero yo. De hecho, se ha convertido en una de las terapias alternativas más utilizadas por los psicólogos y psiquiatras, sobre todo para mejorar las habilidades comunicativas. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido muchísimo de la musicoterapia. Anímense a llevar un proceso con sus hijos. Anímense a llevar un proceso con sus hijos.